Los socios de gobierno coinciden en calificar de buena norma la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, sin embargo, el debate sobre su reforma se encona. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha defendido en el Congreso ante el Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a hacer lo que es correcto, y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema, para que en el futuro, evidentemente, no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas. Unidas Podemos rechaza la proposición de ley que el PSOE presentó de forma unilateral y que plantea introducir la violencia y la intimidación como un subtipo agravado. Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, supone un retroceso en los derechos de las mujeres. Supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo, y eso es un calvario probatorio que con la ley solo sí se acabó, todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual y es lo que vamos a preservar ahora, no volver al Código Penal de la manada y preservar el consentimiento en el centro del Código Penal. Algo que apoya a la mayoría de los socios parlamentarios que han criticado al PSOE, no consensuar con Unidas Podemos la reforma de la ley antes de presentarla en el Congreso. Para el PP, la proposición de los socialistas es prácticamente idéntica a la que ellos presentaron y apoyará que se tramite.